muy buenos días amigos del mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal hoy mientras acompañó a mi hijo a un entrenamiento de fútbol decidí hacer la introducción de este vídeo y es que me contactó la empresa desarrolladora de software i my phone quien me pidió poner a prueba su último desarrollo y es una aplicación que simplemente está genial y sima ya que nos va a poder poder permitir desbloquear casi cualquier teléfono android esto es muy útil por ejemplo cuando se nos olvida el patrón de desbloqueo o el pin o simplemente el lector de huella de nuestro teléfono no está reconociendo la huella por lo que por ninguno de los tres métodos podemos ingresar al inicio bien así es que vamos a hacer la prueba creo que también el desarrollador me prometió que nos iba a regalar cuatro licencias para los suscriptores así es que las voy a dejar en la descripción para pues obviamente los primeros que visualicen el vídeo serán los que tendrán acceso a la licencia o al código bien así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno para situaciones como estas cuando nos olvidamos del patrón de desbloqueo del pin o en el caso de los teléfonos que tienen lector de huella que por algún motivo se haya desconfigurado y no nos dé acceso al menú del teléfono pues simplemente no nos quedará tratar de remover este patrón con algún tipo de software y esta es la funcionalidad que cumple este programa que vamos a ver a continuación que se llama my phone lock wiper para android entonces simplemente entramos al link que hay acá hacemos la descarga del programa en la descripción del vídeo les dejaré el link y hacemos la instalación les advierto que el programa remueve el patrón de desbloqueo casi de cualquier teléfono pero también eliminará la información bien vamos a ver más adelante como en la prueba aquí simplemente conectamos nuestro teléfono una vez instalamos el software vamos a darle start al software ya una vez tenemos conectado el teléfono él comenzará a hacer reconocimiento de la del teléfono cuando no hace reconocimiento de la marca simplemente nos posicionamos en la marca y en el modelo en este caso es un moto g2 pero el que veo más próximo es el moto g3 y vamos a hacer el intento en el caso de motorola creo que no hay ningún problema y el adicional a esto nos muestra del paso a paso de cómo hacer el procedimiento de forma manual para cada marca en este caso me está mostrando el procedimiento para motorola que en realidad lo que hace es este software él y digamos que evitarnos toda esa serie de pasos técnicos acá le damos start y el proceso comienza a completarse como vemos en paralelo el teléfono se reinicia y una vez se reinicia lo que hizo fue entrar al recovery y hacer el reset por eso les decía que el programa aunque muy funcional nos permitirá recuperar el teléfono pero toda la información que tengamos si es muy importante se va a perder es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de procedimientos bien acá el teléfono ya hizo el whip o el reseteo y comenzar a arrancar de cero este teléfono tenía una imagen en una rom de linaje y bien acá ya simplemente es la configuración como cuando tenemos un teléfono completamente nuevo del sistema operativo y ya podremos entrar el teléfono quedará completamente limpio como vemos acá sin ningún tipo de aplicación diferentes a la que ya vienen en el sistema operativo bien aquí vamos a hacer la prueba y el teléfono pues obviamente ya no nos va a pedir patrón de desbloqueo bien el software lo veo muy funcional digamos que trae para las marcas por lo menos las más reconocidas trae el procedimiento en caso de que no sea reconocido nos va a explicar un paso a paso de cómo podemos hacer el procedimiento de remover el patrón en cada uno de las referencias así es que lo veo muy bien pero lo que debemos tener en cuenta es que no es muy funcional cuando la información es importante es decir que si no estamos dispuestos a perder la información que tenemos internamente en el teléfono en el almacenamiento pues claramente esta no es una opción que nos resuelva este tipo de problema y bien amigos como siempre si este vídeo te ha parecido útil no olvide regalarme un buen like ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía si no estás suscrito suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos semana a semana cada vez que subamos un nuevo vídeo acá están todas mis redes sociales como siempre muchas gracias por el apoyo y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao y y y y y y y y